¿Qué es la Vecina de Junta de Vecinos? Soy dirigente nacional de ANA Chile Luchar Democrático, una organización que defiende el derecho a la vivienda En mi época escolar fui parte del centro alumno del Liceo Comercial de San Bernardo Así que tengo una historia de dirigencia popular más que nada desde los inicios de la escuela ¿Y en tu trayectoria como dirigente social? ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Porque tú eres parte de una familia politizada No, de hecho mi papá era obrero municipal, mi mamá modista, ambos están fallecidos Mi incursión en la política más que nada parte desde cuando nuestra organización ANDA Decide tomar puño político y presentamos en el año 2009 me parece Las primeras candidaturas a cargos municipales, concejales y alcaldes Ahí ya como que empezamos las primeras incursiones en la política ¿Cuál fue su experiencia ahí? Bueno, fue una gran experiencia porque nos encontramos con el escenario real Uno cree que todo esto es mucho más fácil convencer a los vecinos Y que vas a tener como colaboración de otros grupos y no lo fue Nos faltaron muchas manos en esa iniciativa que fue SOL Que era solidaridad, organización y lucha También nos encontramos con la traba burocrática No pudimos legalizar SOL Ya que en los principios nos preguntaron qué significaba SOL Y cuando claro aparece la palabra solidaridad, organización y lucha Nos dicen que un partido no puede llevar la palabra lucha porque es anticonstitucional Y bueno, como el lema nuestro era que el pueblo mande El CERVEL responde, aquí el pueblo no manda, aquí mandan las autoridades Entonces esa fue nuestra primera incursión en la política Y así hemos aprendido también a revertir esos escenarios ¿Y la relación con los políticos? Bueno, la nuestra ha sido confrontacional siempre Desde el momento que nosotros instalamos el tema de la vivienda Tuvimos que empezar a comunicarnos con los políticos Inicialmente fue difícil porque también fue un proceso de aprendizaje Porque nosotros llegamos a la reunión con los parlamentarios Y muchas veces nos chupábamos Porque su postura física era imponente ante los dirigentes sociales Entonces nos pasaba así como que nos chupábamos Y se nos acababan los argumentos Y eso también fue un aprendizaje Hoy día golpear la mesa a ellos Y nosotros dos veces Entonces ya nos sentimos hoy día más posicionados Porque también la lucha nos ha permitido Y nos ha dado otra herramienta De convencernos de lo que estamos Y en esa trayectoria usted ha negociado con tres gobiernos distintos Negociado con Lago, con, no sé si con el Freire Pero por lo menos con Lago Con Lago, sí Con Bachelet y con Piñera ¿Cómo ha sido ese trayecto en términos de tuyo Como dirigente, como persona, digamos De enfrentarte al mundo de los políticos? Entiendo que además tú has tenido contacto Y muchas veces se ha relacionado con los parlamentarios En el Senado, a nivel de gobierno, con ministros, etcétera, etcétera O sea, no es que usted haya construido una organización No, no, no Bueno, el paso con... Bueno, se notan los cambios en realidad Porque, por ejemplo, cuando en el periodo de Lago Fue cuando comienza la movilización fuerte De los deudores habitacionales Y donde logramos organizar a muchas familias a nivel nacional Y, bueno, con Lago logramos condonaciones de deuda Fue en el periodo de Lago Donde, bueno, la lucha fue mucho más fuerte Sí, más intensa Luego viene Bachelet Y Bachelet También le dimos una lucha Y donde nosotros le pusimos la lápida a la concertación Porque una de las más grandes movilizaciones Que le hicimos a Bachelet Una fue seguirla Seguirla donde ella estaba Y también le dijimos nosotros Bueno, producto de decirle Fui acusada de amenazas contra la presidenta Bachelet Porque nosotros le decíamos Donde usted esté presidenta Nosotros vamos a estar poniendo nuestra demanda Y con ella no logramos soluciones Decentes para la gente Lo que logramos fue que Incrementar los créditos 30 años más Y eso fue gravísimo Logramos rebajar la tasa de interés al 6.5 A crédito de tasa de interés del 12 y 14% Y no solamente bajar la tasa de interés Sino que también incrementar los créditos 30 años más Y con Piñera ha sido mucho más grave Porque él ha hecho un intento de descabezamiento Al movimiento Han sacado decretos Que garanticen eso Acuerdos tripartitos entre Ministro y Vivienda El gobierno, los bancos Y el movimiento social Encabezado por un grupo que traicionó la lucha en Irlanda ¿Y tú, Roxana, de esa experiencia ¿Te considerarías una persona de izquierda? ¿Una persona de centro? ¿De derecha? Mira, yo creo que sería antinatural Que yo dijera Somos, no sé, de derecha De derecha no somos Somos pobladores Que estamos Desde que nacemos Luchando contra la adversidad Impedidos de la política Porque también se nos dice Usted no se mete en la política Usted no puede meterse en la política Porque la política es nuestra Así me lo Hasta parlamentarios me lo han dicho Bueno En ese escenario Hoy día nos estamos aprendiendo a mover también Entonces Pero tú dirías, por ejemplo Frente a la gente Que te planteo hoy día Un escenario, digamos Dentro de la concertación ¿Cómo ves eso? No, ninguna posibilidad Si la concertación Es la segunda derecha Es lo que nosotros creemos Y estamos convencidos Y así ha sido Y lo han demostrado Entonces Yo creo que más de izquierda Entendiendo que la izquierda No es la concertación Aclarando eso ¿Y la relación con otros movimientos sociales? Porque tú hablas mucho del tema De la relación con el movimiento de vivienda Digamos Y ahí es donde está tu experiencia ¿Cómo ha sido este ejercicio? Entiendo también que este ejercicio Te ha permitido a ti Como recorrer Distintos lugares de Chile Y tomar contacto con otras experiencias Y realidad ¿Qué sacas tú un poco de eso? Bueno La mejor experiencia Porque nosotros Hemos entendido Que solo las luchas no pueden Los mapuchos no pueden solo Los deudores no podemos solo Los estudiantes no pueden solo Bueno Y ante eso Nace una idea Que fue crear La Federación Nacional de Pobladores Donde hoy día Suma Organizaciones poblacionales Más que nada Ha llegado Juntas de vecinos Y los deudores habitacionales Bueno Esta Federación Nosotros la queremos ampliar Que se asumen Otros movimientos sociales Que defiendan No solamente el tema de la vivienda Hasta ahora Hemos logrado Que más gente Se suma por cercanía Y por afinidad A la Federación Porque ven ahí Que se está resolviendo El tema de la vivienda Pero nosotros queremos Ampliar la Federación A otros grupos políticos O movimientos sociales Que se acerquen A la Federación Nacional de Pobladores Entonces la mejor experiencia Y efectivamente Unificar distintos grupos De movimientos sociales Permitido recorrer muchos lugares Y ver la triste realidad Que tenemos Que es muy distinta En el mejor escenario Piensa tú Que ha habido Movimientos Muchas veces sin coordinación En forma espontánea Y eso Nosotros lo celebramos Y lo valorizamos Que la gente Cuando se organiza Y efectivamente Se ha demostrado Ha logrado Resolver su problemática Entendiendo también Que Protestar por una demanda particular Claro, resuelve esa demanda Pero no resolvemos El drama que tenemos Como país Y la mala sociedad que tenemos Y esto último Que se vino hablando mucho Del estallido social Del conflicto estudiantil De la Federina ¿Cómo lo viste? O sea, un mejor escenario Hoy día De hecho Eso es lo que nos da La posibilidad hoy día Y nos permite Incursionar en este paso Tan importante Que estamos dando como igualdad Está, como decimos nosotros El horno paboyo Está la gente A la espera ahí De una conducción A todo este descontento Que se está Demostrando en las calles Con miles de pobladores Y que hemos encontrado También el bloque De no respuesta A esta demanda Y a este Por ejemplo Lo digo En este gran apoyo Que hubo A la demanda estudiantil Donde por primera vez Se logra un apoyo Ciudadano importante Donde logramos sacar millones A la calle Y donde Nos permitió también Demostrar que Aunque nos movilizáramos Estos garrapatas Como le digo yo No iban a hacer nada Por nosotros ¿Cómo es tu Esa situación De que una dirigente Poblacional Como es tu caso Opte un cargo Máximo de la nación Digamos Que es justamente Un cargo De la clase política Como una oportunidad Del pueblo en lucha De los De los pobladores Comunicorrientes De los movimientos sociales De aglutinar Potenciar Una postura O una posición De quiebre Con la gobernabilidad Neoliberal Es la oportunidad Que hoy día Se nos presente Que no es menor Y que tenemos que aprovecharla Entendiendo Que también tenemos Los mejores representantes Del capitalismo Y los tenemos acá Que son los dos bloques políticos Entonces El escenario Es bueno para un sector Pero también entendiendo Que Estos representantes Del capitalismo Que hoy día Aparecen con nuevas Vestiduras Con su mejor cara Apareciendo como Blancas palomas Y ocupando Su mejor herramienta Que es la criminalización Que tenemos que prepararnos Para eso ¿Y qué le dirías A la gente Que piensa Que una pobladora Que no ha tenido Educación universitaria Que no se ha formado Digamos En la escuela De la clase política Hoy día Se esté planteando Pelear entre los grandes Por así decir Bueno efectivamente No 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 tengo preparación Universitaria Pero tenemos La preparación De la mejor universidad Porque es la calle Y esa Preparación No la tiene cualquiera Y eso es lo que hace Importante y potente Esta candidatura Porque la mejor universidad Y lo sabe Nuestra gente Que es la calle Que es ahí donde Las papas queman Como decimos nosotros Para nosotros Una candidatura Que queremos Que unifique No solo Los movimientos Que también Todos aquellos grupos políticos Que estén de acuerdo Con nuestro Planteamiento La clase media Y esos que ven como A veces con miedo Digo Pero que igual están Media Y también endeudados Bueno A ese segmento Que muchas veces Por tener un mejor ingreso Les permite tener Mayor poder adquisitivo Pero también Son el segmento Que hoy día está Pero sumamente endeudados Entonces cuando nosotros Decimos así también Como una frase Que nosotros también Utilizamos mucho En la asamblea Que clase media Aquí no existe Aquí está Nos pagan a media Comemos a media Trabajamos a media Nos vestimos a media Entonces esa es la clase media Que muchos Así como Sí, somos clase media Claro, tiene un vehículo Se cree que es clase media Pero chuta Tiene que pagar Muchas veces Todos sus ingresos En esas cuotas Y mantener ese estatus Entonces aquí Nosotros sentimos Que están ellos El 1% Y están las grandes mayorías Que son las que estamos Para este lado Que hoy día Queremos Buscar puntos de unión Y de cohesión Y formar un bloque Importante Que nos permita Dar un golpe A todo esto Sin vergüenza ¿Se pone Chile Un poco en sintonía Con otros países Como Bolivia Con el Evo En términos de Poner a líderes populares Un poco a la cabeza Del proceso Por supuesto Por supuesto Y eso es lo que También hace la diferencia Mira Pasar por la universidad O ser un poco más académico O tener un poco más de cultura No marca mucho la diferencia Porque nosotros La desigualdad La vivimos Al día a día Entonces Eso hace mucho más potente Y además Que mira ¿Qué sacas con ser intelectual Si no tienes sentido común? Piensa tú Que todo lo que han hecho Toda esta política Y las distintas políticas De distintos ministerios Que se yo Con ser o sentido común Y lo vivimos En el terremoto Cuando Imagínate El movimiento social Y la gente La popular Era la que llegaba Con las primeras ayudas Los movimientos sociales Fueron los que Fueron los más ejecutivos Y sabían Dónde había que operar Con las primeras ayudas Cuando en las fachas Había no sé cuántos aviones Llenos de alimentos Y no sabían Dónde distribuirlas Entonces Ahí uno Se da cuenta Que El tener más conocimiento No 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 marca la diferencia Yo creo que el sentido común El sentido común Nosotros lo aplicamos A Estar con algún Con apoyo de profesional En el circuito de De gente Que esté trabajando Alrededor tuyo Preparando distintos elementos Programáticos Etcétera Esta candidatura ¿Cómo se suma a otras candidaturas Que ya están planteando? ¿Qué es lo que diferencia La candidatura de igualdad De las otras? ¿Qué pueden estar hoy día saliendo? A ver Primero nosotros Nos legalizamos Porque queremos Ser el nuevo gobierno Y nosotros vamos a ocupar Puede ser otra Pero que todos nos sumemos En un proyecto Que de verdad Permita Sembrar los cimientos De una nueva sociedad Y logremos dignidad Para nuestra gente ¿Y cuáles serían los objetivos En esta candidatura De esta candidatura De igualdad? ¿Es un objetivo inmediato? ¿Hay algún objetivo inmediato Que se quiera lograr? O sea Tenemos objetivos Que seguir creciendo Como igualdad Que hasta el último Poblador de Chile Sepa que Existe igualdad Que es la alternativa popular Ese es un objetivo Para nosotros Clave El conocimiento A la gente Bueno Y el otro objetivo Es El que yo te recién Te explicaba Que es Lograr ser La alternativa Que Chile necesita A A este sistema capitalista Que tenemos Y a sus principales representantes Un poco para ir terminando O sea ¿Qué se te ocurre a ti Decirle a la gente Que puede estar viendo este video En términos de invitarla A participar con la campaña? Bueno Nosotros estamos invitando A los vecinos Y vecinas Y a las organizaciones sociales Y a los Grupos políticos Que Esto es una candidatura Que nace desde abajo Como decimos nosotros Somos los de abajo Y vamos con los de arriba Que se sumen a apoyar Esta candidatura Nosotros hemos demostrado En la calle Que somos coherentes Y consecuentes Con lo que decimos Y hacemos A pesar de los costos Que esto ha significado Y que con sentido común Y que Sentido común Y también Hay que tener corazón Para enfrentar Este escenario Que se nos viene Entonces Bueno En igualdad Nosotros consideramos Que se está sumando La mejor gente Y bueno Y convocar A apoyar Estas candidaturas Que Necesitamos Demostrar Y marcar la diferencia Y la vamos a demostrar No solamente En esta candidatura Para nosotros Esta coyuntura electoral Es un puño Más de lucha Y así lo consideran No solamente Porque Es un puño En esta candidatura